Estoy yendo a la Galería 24, estoy en el cementerio de la Chacarita, el inmenso cementerio de la Chacarita y bueno, vamos a ver todas las celebridades que hay, así que espero que me acompañen Acá me encuentro en la famosa tumba de Gilda Ella nació un 11 de octubre de 1961, se casa a los 20 con un empresario y trabaja de maestra pero ella siempre se vio como muy atraída por la música fue a una audición de una banda que se llamaba Las Primas, que eran todas chicas, que no cantaban muy bien entonces Gilda hizo como las voces pero no se mostraba su rostro con su voz tan melodiosa y allí la vio un productor, la descubre, empezó a hacer sus hits super conocidos como Corazón Valiente, No me arrepiento, Fuiste temas que son clásicos de clásicos Lamentablemente un 7 de septiembre, en el momento más cúlmine de su carrera hubo un choque tremendo, fatal, que acabó la vida de ella y de su mamá y su hija y a partir de ahí nace la leyenda de Gilda y ahí surgió que Gilda es una santa que hace milagros tiene un santuario en donde ocurrió el accidente y aquí mismo en el cementerio de la Chacarita que acá podemos ver que está todo, miren arriba ahí están las ofrendas, les dejan golosinas de todo miren, bueno, ahí al lado es el nicho de su hija y por aquí está ella que dicen que está la cabeza del lado de acá, de este lado para que la gente le pueda tocar y esté más cerca de la cabeza todas las flores aquí se encuentra su mamá Isabel que bueno, también siempre va a ser muy recordada voy a dejar una florcita a ver bueno, no estaría pudiendo bueno, ahí quedó salí de ver a Gilda un seguidor de Gilda me dijo que le venía a pedir un favor así que bueno, nada espero que todos estos problemas con la ley se solucionen estoy en el nicho de Gustavo Adolfo Martínez conocido por ser el ex de Ricardo Ford y ser el tutor legal de los hijos de él el 16 de febrero se tiró desde un piso 21 esto fue una noticia que recorrió todos los medios porque todos asombrados después uno cuando va entendiendo la vida de Gustavo Martínez es como que empieza a ir atando caos un día en un bar lo conoció a Ricardo Ford tomaron un café Gustavo le invitó a Ricardo y él como que le movilizó algo muy profundo a Ricardo bueno, se enamoraron después duraron como cuatro años en el 2010 cuando Ricardo Ford no estaba muy bien le dio la tutela de los hijos él tenía un principio Alzheimer era depresivo y según lo que leí en su historia ya con la infancia que tuvo más que encima él era homosexual lo cual no es fácil ser homosexual en Argentina y menos en los 80 bueno, creo que todas esas cosas se hicieron un cóctel para que... nada me comentó el cuidador que sí que estas flores se las pusieron los cuidadores que no viene mucho acá podemos ver una placa que dice claramente te amamos familia Martínez y bueno y los chicos nada igual acá hubo algo no me sorprendería pensar que alguien se las llevó siempre lo vamos a recordar como la persona que amó muchísimo a Ricardo Ford como un gran personal trainer le vamos a dejar una florcita bueno miren acá encontré a otra personalidad está Jorge Sobral bueno era un cantante de tango muy grosso de hecho fue uno de los últimos grandes cantores de tango que quedaron de la época dorada él estaba en grandes valores del tango y bueno tocó con los más grandes Mariano Mores con todos con todos tocó nada un genio y bueno aquí se encuentra en el cementerio de la Chacarita en la Galería 24 acá otro grande en la Galería 24 tenemos Argentino Ledesma otro un gran cantante de tango que al igual que Jorge Sobral también fue uno de los últimos cantores de la época dorada que fue del tango entre el 40 y el 60 y bueno nada tiene una interpretación buenísima de su mando pero es increíble increíble y un toco de éxito no sé hace Cuartito Azul favorita muchísimas muchísimas canciones este y murió en el 2004 no hace mucho este así que un placer haber venido a visitarlo miren que pedazo de monumento Jorge Newberry animador sin igual del deporte argentino murió en Mendoza al preparar la primera travesía en avión de la cordillera de los Andes bueno acá nada medio que se chorearon un par de placas no eran muy altos los ladrones sino se pudieron robar todas increíble muy bueno esta parte es muy linda estos caminatos son re lindos a ver si puedo ir acá estas casitas me encantan están medias abandonadas pero son tan bonitas miren lo que son esto es re el cementerio de Chacarita igual yo cuando vengo acá realmente siento que es como que no me va a alcanzar la vida para visitar tantas personalidades destacadas que se encuentran en este cementerio son muchas gigante y hay mucha gente grosa acá lo mismo pasa con el cementerio de la recoleta estoy leyendo un libro sobre historia argentina de una persona que es bastante como podría decir objetiva a la hora de política porque siento que no estoy a la altura todavía de ir al cementerio de la recoleta con semejante todos los políticos imaginate si tengo uy mira eso está deterioradísimo uff mi vida no mira lo que es eso abandonadísimo aquí me encuentro donde yace Fernández Baez Sosa está obviamente en todas las noticias no hace falta o sea sí voy a explicar quién era él era un estudiante de abogacía estaba en el CBC allí conocí a su novia era hijo de inmigrantes de gente trabajadora y bueno un día se había ido a vacacionar era verano en enero hace tres años y se topó con unos rugbyers que tenían su misma edad 18 años bueno se pelearon lo agarraron entre ocho y le dieron una golpiza hasta matarlo la verdad a mí me da nada pensarlo ya se me revuelve el estómago pensaba que ya lo agarraron de a ocho eran rugbyers o sea con todo lo que eso conlleva así que bueno fue una tragedia obviamente se espera que se haga justicia en dos días se va a decir el veredicto que va a pasar con estos chicos miren acá están las fotos lleno de flores hay cartas escritas estampitas una foto de Gilda y bueno realmente que esperemos que que se haga justicia por este chico que tenía todo un futuro por delante acá le voy a dejar una florcita y con esto bueno voy a ir cerrando el vlog muchas gracias por mirar y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video